El Juzgado de Garantía de Temuco determinó un cambio de fecha para la audiencia de juicio oral para la causa del homicidio del cabo de carabineros Eugenio Naín, quien fue asesinado en octubre del año 2020 por encapuchados armados que levantaban una barricada a la carretera 5 Sur. La Fiscalía indicó que la solicitud fue presentada por la defensa del imputado, quien pidió más plazo para continuar con la revisión de los antecedentes de la investigación. El magistrado verificó que la Fiscalía había puesto a disposición de la defensa toda la prueba que había sido ofrecida en la acusación y fijó como fecha para el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral el día 12 de agosto, esto accediendo a una petición de la defensa, quien solicitó más plazo para revisar todos los antecedentes. Luis Tranamil Nahuel es el único detenido quien se mantiene en prisión preventiva desde el año 2021 y de acuerdo con los antecedentes de la investigación podría ser condenado a más de 40 años de presidio. En esta causa la Fiscalía está solicitando como pena para el único acusado la de 20 años de presidio por el delito de homicidio de carabinero en servicio activo, además de una pena de 12 años por el homicidio frustrado de otro funcionario policial, una pena de 7 años por el homicidio frustrado de una víctima civil y también una pena de 4 años de presidio por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En este caso existen otras dos personas presuntamente implicadas en la comisión de este crimen, las que se encuentran prófugas y con una orden de detención en su contra.